En Neiva, organizaciones de productores de la zona cafetalera Pansom demandaron de las autoridades el reinicio de la reconstrucción de 20 kilómetros de carretera y que aclaren si en realidad entregaron los recursos para su terminación. Afirman que la obra tiene alrededor de tres años paralizada y que la empresa responsable sacó sus maquinarias de la zona. Relatan las vicisitudes que pasan para trasladar sus cultivos a los mercados y amenazan con boicotear el próximo certamen electoral si su demanda no es cumplida. Vamos a pelear por esa carretera y vamos a estar en lucha hasta su consecución. Por 2.204 millones de pesos no se sabe dónde está. Otro asunto grave del caso es que la carretera no figura en los sistemas del gobierno. De no empezarse la obra, vamos a reiterar lo que decía Santo Acosta, no habrán elecciones en la parte de la Cuenca Panza. Hace más de un año que productores y lugareños de la zona realizaron una protesta demandando al Ministerio de Obras Públicas la terminación de esa obra.